Yo casi todo el día pienso, cuando pienso en las mujeres En saber si tú me quieres, como yo te quiero a ti Y casi no me importa nada, de que sonrías a otro Me importa lo de nosotros, no me importa lo demás Es que tengo alma de artista, puedo ser muy liberal Inclusive hasta egoísta, pero envidioso jamás Casi no me importa nada, que otro a ti te hable de amores Pues lo que ha de ser para uno, nadie se lo ha de quitar Nadie se lo ha de quitar Y casi no me importa nada, de que sonrías a otro Me importa lo de nosotros, no me importa lo demás Es que tengo alma de artista, puedo ser muy liberal Inclusive hasta egoísta, pero envidioso jamás Casi no me importa lo demás Casi no me importa nada, que otro a ti te hable de amores Pues lo que ha de ser para uno, nadie se lo ha de quitar Nadie se lo ha de quitar Nadie se lo ha de quitar Nadie se lo ha de quitar